El doctor Rodrigo Navi asumió como decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de la Frontera, instancia en la que espera consolidar los procesos investigativos y lograr la acreditación de sus 17 carreras, además de la oferta de posgrado de aquí al 2018. Uno de los objetivos principales de nuestra gestión va a ser acreditar todas las carreras, la oferta de carreras de pregrado y también antes de la acreditación institucional que es el 2018 tenemos que también acreditar nuestra oferta de posgrado. El exdecano Christian Borja destacó sus seis años de gestión, en los cuales se trabajó en torno a la investigación, innovación y vinculación con el entorno. Además fue destacado por su labor en el pasado día de la ingeniería. Siempre nuestra inspiración fue hacer progresar la facultad y con eso sin duda hacer progresar a la universidad y hay muchas iniciativas que se realizaron y que por lo tanto sientan también un desafío para este próximo periodo. Esta facultad es la más grande de la UFRO, cuyos estudiantes equivalen al 30% del total de matriculados. En torno a estas cifras, el nuevo decano espera fortalecer el desarrollo e implementación del proyecto Nueva Ingeniería para el 2030. También tenemos que avanzar hacia una cultura de aseguramiento de calidad. Nosotros pretendemos que en estos tres años, con la impronta que le vamos a imprimir a la acreditación de carreras, empecemos a generar una cultura de aseguramiento de calidad en donde estemos todo el tiempo trabajando con las carreras. El principal objetivo es consolidar los procesos de calidad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UFRO, un nuevo decano que espera continuar fortaleciendo las carreras de pregrado y posgrado, siempre en beneficio de los estudiantes que eligen la Universidad de la Frontera para estudiar y ser los profesionales que anhelan.